Buenas tardes a todos, yo he hecho un programa para que la bomba en la que ha hecho el profesor funcione como cinescodroma por el interés y tiene mangueritas de agujas de cirugía y con eso el profe hizo la bomba Buenas tardes, mi nombre es Leo y yo hice la parte de la aplicación para el proyecto que hemos hecho y se trata de que el robot avanza, se trocede, va a la izquierda, va a la derecha y se riega y también mide la humedad a través de la aplicación Buenas tardes, yo me llamo Jorge y hice la parte de la luz y de la temperatura Mi programa mide la luz y la temperatura Hola, mi nombre es Mateo y yo he hecho, no sé mi parte de la física que ha sido construir el carro ¿Qué fue construir el carro? ¿Qué fue construir el carro? ¿Fácil o difícil el trabajo? Fácil, también la parte de construir el carro es muy fácil Bueno chicos, un saludo a la cámara Nos vemos mañana terminando los trabajos, ¿no? Ok Doco de la luz Un saludo a la luz Un saludo a la luz Que ahí es el acorde Que ahí es elos Un saludo a laeler�� Pero que ahí es la fila Dosibil lambas Tesnapas De la noche Se Gracias.